Acuabit. Eh, vale, John, ¿cómo está la vaina? Coño, ya va, ya va, ya va. El volumen está demasiado alto. Un segundo. Ok, ¿se escucha? Ahora sí te escucho, John. ¿Se escucha bien o se escucha lejos? No, escucho perfecto, mi pana. Escucho bien. Bueno, John, ¿cómo está la vaina, antes que nada? Todo bien, man. Estaba a punto de irme a dormir porque no he dormido desde hace unas 30 horas y de repente veo mis mensajes un pocotón de gente que me dice, Acuaviva, este youtuber que te retó a debatir, te retó a debatir. Así que rápidamente te escribo a ver si se podía hacer esta noche. Y bueno, aquí estamos. Efectivamente, que 15 minutos de entera, cuando estábamos hablando en los mensajes, estamos aquí en vivo. La maravilla de Instagram Live. Coño, esta es la ventaja de la tecnología. Nos tiene, nos tiene, nos tiene coñetado el internet. Ahora todo es el internet y, por supuesto, las redes sociales. John, a propósito de la entrevista que tuviste con Carvajalino, que coño, yo no sé cómo perdes tú tu tiempo con esa gente, pero bueno, también es bueno saber la opinión de otros, ¿no? No, esto a mí no me interesaba, a mí no me interesaba saber la opinión de Carvajalino. A mí me interesaba proveerle entretenimiento a docenas de miles venezolanos que efectivamente pasaron un rato agradable viendo ese intercambio. No fue un debate, fue un intercambio, fue una cosa que desde el punto de vista amorístico pienso que tiene un valor tremendo. Sí, también, claro, por supuesto, ¿no? Y habrá gente que lo vea, también. De cagada está lleno del mundo. Pero bueno, John, ¿qué hora es ahorita ya? ¿Tú estás en Londres? ¿Dónde estás tú ahorita? Sí, bueno, me mudé ahorita, no he dicho dónde vivo, tampoco pienso hacerlo, porque cometí ese error el año pasado y pues me terminé metiendo en algunos problemas con un grupo de venezolanos, guerreros de justicia social, que me reportaron a la policía porque hizo los comentarios a favor de Trump. Así que prefiero mantenérmelo por los momentos, pero estoy viviendo en Inglaterra, son las nueve de la noche ahorita. Así que sí, cuando estés listo, arrancamos. Una cosa que te tengo que decir, he pasado los últimos 15 minutos viendo por encima de tu Instagram, tu Twitter, publica una cantidad enorme de cosas, así que verdaderamente no sé cuáles son tus posturas, más o menos he visto algo, pero entonces tendremos que empezar porque tú me digas si te crees a ti, porque verdaderamente no sé cuáles son tus opiniones al respecto. Sí, lo interesante es que la gente vea los diferentes puntos de vista que tenemos, independientemente que estemos en la misma luz, salir del régimen con mi madre de maduro, esa es la nota. Pero he visto, entre otras cosas, yo te pregunto y luego tú si quieres me preguntas, tenemos una hora, Instagram nos permite una hora de debate, y después ponemos a comentar a las personas, estamos en vivo para los dos, Instagram, arroba soy Wendel Enrique y arroba Wendel Enrique de verdad, y por supuesto también la de Acuaví, que es Acuaví oficial, lo pueden seguir también, el canal de YouTube, Acuaví, el tuyo. Pongan Acuaví, Acuaví a Chavista, y desaparece en YouTube por favorito. Mira John, coño, yo lo que no entiendo, yo sé tu postura, aparte que eres más cifriero que el coño, y bueno, de plata, bueno, y de plata, que estás por allá y manejas la platica, pero eso es bueno, yo estoy de acuerdo con el capitalismo, de pana. Pero yo lo que no me explico es, ¿cuál es lo...? Ojo, yo no es que sea Guaidó lover, o que ame a Guaidó, yo amo la libertad de mi país, ¿por qué yo a Acuaví le echa tanto coñazo y se burla tanto de Juan Guaidó? Y no atacas tanto al régimen de producción. Bueno, primero el tema de los cifrinos, pues no sé, capaz lo soy, la plata me la gané trabajando, porque mis padres desafortunadamente perdieron todo lo que tenían, principalmente porque el régimen chavista decidió que teníamos un terreno demasiado grande y que tenían que ponerlo a producir, así que la inversión de los ahorros de su vida, que fue la casa en la que me crié, efectivamente la perdimos y quedamos con una mano adelante y otra atrás. Hay personas que me ven actualmente y dicen, sí, Acuaví es rico de cuna, y sí, lo fui, lo fui, hasta los 10 años aproximadamente y perdimos todo y quedamos literalmente sin nada. Yo llegué a Inglaterra con 70 dólares en el bolsillo y de ahí en adelante, pues efectivamente, como tú dijiste, alguna de las bellezas del capitalismo es que si trabajas lo suficiente y de una forma suficientemente inteligente, pues puedes tener éxito. Por fuera de eso, dices, ¿por qué critico a Guaidó? Pues pienso que la pregunta sería, ¿por qué no criticarlo? Es un político, bueno, es una persona que supuestamente está representando la postura que yo tengo, que es ser opositor al régimen chavista, y yo no creo que él me esté representando a mí, y yo no pienso que él esté representando a una buena cantidad de venezolanos que va creciendo al pasar de cada día, y por ende me parece que el no criticarlo es una postura muy extraña, ¿no te parece? No, no, el problema no es que lo critique, el problema es que criticas más a Guaidó que el propio régimen de Maduro, la crítica es válida, yo también lo he criticado, y estaba en desacuerdo con una cosa, pero de ahí a estar más pendiente de criticar a Guaidó y a la oposición que al mismo régimen, después como que arreglamos nuestro pueblo y casa, pero ahorita el enemigo, digo yo, es el régimen, y no, vuelvo y repito, no es que yo sea Guaidó López, sino que no puedo desgastarme en atacar a Juan Guaidó cuando no he salido del régimen de Maduro. A eso me refiero, ¿tú apones a Guaidó sí o no? No, dime una cosa, ¿tú tienes muchos chavistas que te están viendo actualmente? Sí, unos cuantos infiltrados, qué jodas. Y amigos que son chavistas también. ¿Tu audiencia es mayoría chavista? ¿Perdón? Que si tu audiencia es una mayoría chavista. No, de opositora, los chavistas me tienen una rechera que ni te lo imaginas. Dime una cosa, ¿tú entrarías a una iglesia a tratar de hacer que las personas se conviertan al cristianismo polarías por fuera de la iglesia? Estaría por dentro de la iglesia, creo. Bueno, primero por fuera, porque los que están dentro ya se supone que somos. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es lo que estamos hablando nosotros, Wender? Nosotros estamos hablando con opositores. El 90% de Venezuela es opositora, así que la idea de que hay que seguir criticando al chavismo, ¿para qué, Wender? ¿Quién a estas alturas, basado en una crítica que hagas tú o que haga yo en un video en YouTube va a decir, coño, sí, ¿sabes qué? Es verdad, Maduro es terrible. El chavismo ha hecho un desastre en el país. Yo faltaba, lo único que me faltaba, no era no tener para comer, no era no tener plata, no era tener uno de los países más inseguros del planeta Tierra. Lo único que me faltaba para darme cuenta que el chavismo es malo es escuchar a Coaviva decirlo muchas veces en sus videos de YouTube. Una postura ridícula. El chavismo ya nosotros sabemos qué es, mientras que la oposición se está vendiendo como supuestamente los representantes de la nueva Venezuela. Y yo no creo que ese sea el caso. Por eso es que la crítica tiene que ser... ¿Cuáles son los errores, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los errores de Juan Guaidó que ha cometido? ¿Y qué tendría que hacer Juan Guaidó para convencer a Coaviva? Primero, tendría que tener una ideología que a mí parecer estuviera de acuerdo al interés nacional. Y yo no creo que ese sea el caso ni de Guaidó, ni de Leopoldo, ni de Capriles, ni de Julio Borges, ni de María Corina Machado, ni de María Corina Machado, que supuestamente es representante de la derecha en Venezuela y al mismo tiempo es una persona que va y le jala bolas a comunistas, como Ponfeo Márquez, que agradece y felicita a personas como Ramos Ayub, cuando se vuelve vicepresidente de la Internacional Socialista. ¿Qué clase de representante de derecha o de una postura radicalmente diferente a los opositores que son socialdemócratas, cristianodemócratas, cristianosocialistas, etcétera? ¿Qué tipo de diferencia radical es esa? Cuando es una persona que se agarra de manos con socialistas, con marxistas. Entonces nosotros en Venezuela no tenemos tal cosa como una representación nacionalista real. En Venezuela nosotros tenemos a la izquierda y los que son de más izquierda y los que son de aún más izquierda. Y hasta el momento en que nosotros nos damos cuenta de que apoyar a un opositor no nos hace a nosotros opositores, porque resulta que estamos apoyando muchas veces a personas que tienen exactamente la misma ideología que tenía Chávez cuando entró al poder. Hasta el momento en que no entendamos que apoyar a Juan Aguayo no significa que nosotros estemos correctos, porque estamos apoyando a una persona que Winder, ¿tú sabías quién era Guaidó antes y que le pareciera como presidente de la Asamblea? Superficialmente sí, pero... ¿Conocía a su? Exactamente. Uno porque está en el medio y sí sabe quiénes eran porque está en el medio de hace mucho tiempo y uno conoce mucha gente. Pero el brinco que se dio, coño, apareció Juan Guaidó, a más de uno nos sorprendió. De hecho, yo te confieso que un amigo mío, artista, cantante, muy reconocido, me adelantó algo de eso, de que Guaidó iba a ser el presidente. Yo me quedé frío cuando vi la noticia, a verga, le creí, le dije, Marisco, tenías razón, porque él es muy amigo de Juan Guaidó y parece que habían hablado. Pero bueno, ese es otro cuento. Ah, ok. Guaidó, María Corina. Vamos a suponer algo, yo. Quitemos a Guaidó, a María Corina, a todo lo que tú dices. ¿A quién pondría? Si tendrías que escoger a uno para que esté allí enfrentando al régimen de Maduro. Oficialmente, ¿a quién pondrías? Nómbrame a uno. Pues actualmente no hay nadie. ¿Sabes por qué no hay uno? Marisco, ¿entonces qué hacemos? ¿Entonces qué hacemos? No apoyamos a Guaidó, que es lo único que hay, entonces apoyamos a Maduro. Wender, el problema de ese argumento es que tú dices, como lo único que hay son personas que vienen de la misma fosa de la cual salió el chavismo, son personas que representan la destrucción de Venezuela desde el punto de vista moral y cultural que llevó a que el chavismo entrara al poder, personas que tumbaron al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, personas que mataron a René Otolina, personas que estuvieron en contra de cada líder potencialmente nacionalista que tenía posturas verdaderamente diferentes, personas que mantuvieron la hegemonía de la supuesta oposición y representación política de Venezuela por décadas, por décadas. Esas personas no son diferentes al chavismo. Esas personas, lo único que los hace diferentes es que ellos no tienen tanto poder para robar, para joder actualmente. Pero en las etapas previas al chavismo que lo tuvieron, ellos estaban robando una cantidad de plata que nosotros nunca vamos a saber porque resulta que en Venezuela el tema del periodismo investigativo político nunca ha sido prevalente. ¿Y sabes por qué no lo ha sido? Porque por la plata baila el mono Wender. Y resulta que la gente que tiene la plata en Venezuela es la clase política que siempre estaba pagando a los medios de comunicación, a los periodistas. Mira, no investigas aquí, no veas allá. Por eso es que nosotros tenemos prácticamente una cantidad de información que cuando la comparamos inclusive a países como Colombia, desde el punto de vista de periodistas que hayan indagado hasta descubrir escándalos mostrando evidencia objetiva en las décadas previas a la guerra del chavismo es prácticamente nula comparada a otros países. ¿Por qué ese es el caso, Wender? Porque resulta que personas como tú siempre han estado del lado de que, bueno, esto es lo que hay y entonces vamos a apoyarlos. ¿Sí? A la presidencia. Ok. Si no, entonces, si no... Vamos a apoyarlos. Copay es lo que hay y vamos a apoyarlos. No. Si tú... ¿Cuál es la solución? Que se aparezca. ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? O sea, si según tú, desde tu punto de vista, no hay otro, o sea, no hay más capacidad, no hay una persona que pueda enfrentarse al régimen de Maduro que todo el país pueda apoyar. Si tú dices que no hay, entonces, ¿cuál es la solución, John? Wender, pero nunca la va a ver porque personas como tú están tan sumidos en apoyar a los políticos de la partidocracia política venezolana. Entonces, debido a eso, no puede aparecer ningún movimiento diferente, no puede aparecer ningún candidato independiente porque resulta que personas como tú siempre le están haciendo el juego a la partidocracia política venezolana. ¿Cómo esperas personas que tengan la capacidad de ser diferente a las alternativas que hemos tenido por décadas cuando lo único que hacen personas como tú es apoyar al candidato que les diga al partido que ustedes sigan? Ya sea, adentro. No, el que esté en contra del régimen de Nicolás Maduro, sí, sí, legalmente, oficialmente, sí, diplomáticamente. Es el que tenemos, mira, si fuera John Acuaví que estuviera allí en contra del régimen, yo apoyo a John, no se trata de que sea Guaidó, se trata de que es la alternativa diplomáticamente que lo ha reconocido 60 países. Y claro, a lo mejor estamos molestos porque si ha hecho, no ha hecho, le falta bola, no sé. Pero si no hay otra opción, entonces nos echamos a morir, se acabó la vaina y le dejamos al país al chavismo. O sea, ¿cuál es la solución entonces? Wender, ¿en qué momento la salida desde la llegada de Aguaydo ha dependido de los venezolanos? Te pregunto. ¿En qué momento eran los venezolanos que tenían el poder en sus manos desde la llegada de Aguaydo para sacar al régimen chavista? ¿En qué momento pasó eso, Wender? Porque yo estaba dormido, yo no vi esa etapa, yo lo que vi son promesas de Aguaydo de que no se preocupen, simplemente salgan a las marchas para tomarnos las fotos, para las tomas aéreas de los drones, para después mostrarle a Trump y a la Casa Blanca y a las personas en Estados Unidos que miren, nosotros movemos esta cantidad de gente, nosotros somos efectivamente representantes de millones de venezolanos y de esa forma otros países, otras personas van a resolver el problema. Por eso es que los venezolanos desde marzo del año pasado estaban esperando que se activara el CAR, estaban esperando que viniera una coalición de países a sacar al régimen chavista. ¿Tú crees que los venezolanos han hecho algo verdadero más allá de simplemente darle poder a una persona para él hacerse famoso, para él enriquecerse y para él andar viviendo la vida del 1% a nivel mundial cuando antes era un pelador de bolas que ni siquiera tenía para llenar la nevera a las edas? Pachete, yo en juego y repito, entonces, dame la solución pues. John, toma, tú tienes la solución del peo en el país, tómala, ¿qué vas a hacer? Dime. Wender, resulta que el problema de Venezuela no es el chavismo, Wender. Pero es que hay que resolver el peo, toma el poder, John, olvídate de Guaidó, John, tú eres el presidente y Terino ahorita, resuelve el peo. Pero entonces tenemos que hablar del tema que verdaderamente es el problema venezolano porque no es el chavismo. El chavismo, y por eso te hice la pregunta hace unos minutos, ¿de dónde sale el chavismo? El chavismo no sale de un vacío, ¿verdad? El chavismo sale del voto de millones de venezolanos. ¿Por qué millones de venezolanos en un país como Venezuela votaron por una persona como Chávez, Wender? Porque resulta que estaban cansados de décadas de la partidocracia que yo acabo de mencionar. Muy diferente hubiera sido la historia si Marcos Pérez Jiménez hubiera podido gobernar hasta el último día. Muy diferente hubiera sido la historia si después de Marcos Pérez Jiménez hubiéramos tenido, por ejemplo, a René Tolina. O inclusive una persona como Uliar Pietri que en ningún momento tuvo un apoyo masivo pero inclusive personas como él. Pero lo que tuvimos fueron representantes de estos mismos partidos que se encargaron de destruir al país por menos de sacar al mejor gobierno que el país. Estás patinando en el mismo sitio. Resuelve el peo tú. Toma, John. Tú eres presidente. Resuelve el peo. ¿Cuál es la solución? Toma. Queremos salir del régimen y te damos todo el poder. Olvidémonos de Guaidó de Marcos Pérez. Toma, John. Te acabamos de dar el poder a ti. Eres nuestro presidente. Dame la solución. Dale. Para que tú veas lo fácil que es. Da la solución. Primeras tres cosas que doy. Y por cierto, nunca dije que esto fuera fácil. Si esto fuera fácil yo lo hubiera hecho ya. Yo sería el presidente más joven de la historia de Venezuela. Nunca dije que fuera fácil. Ahora, lo primero que se tiene que hacer es, y esto lo he dicho inclusive en entrevistas en televisión, así que no espero que no te pase nada en este live stream en Instagram por decirlo, pero lo va a decir de la forma más relajada posible. Lo va a asesorar de la forma más relajada posible. Lo primero que se tiene que hacer, Wender, es darle una pena capital al alto mando militar. Estoy de acuerdo. Y a los modistas. A los modistas. Pena capital. Y no solo eso. En una plaza pública. Que se han ejecutado en la institución nacional. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque eso impone un antes y un después. Eso es una muestra de que la forma en la que Venezuela se estuvo gobernando por décadas ya no va a continuar. Pero eso es una vez que salga del chavismo. Toma, John, eso es después que salgamos del chavismo. Lo que quieras aplicar, todo. Pero esa fue la pregunta. Tú me dijiste si yo soy presidente de Venezuela. Marico. No, no, no. Te estoy hablando que seas el presidente Juan Guaidorita, el interino. El que muchos venezolanos reconocen. El presidente imaginario. El imaginario. Como tú quieras. Como tú quieras. Para ti imaginario, para otro, bueno, legal. Pero no importa. Aquí se respeta la opinión de la vaina. Hay unos que estarán de acuerdo pero otros que no. Olvídate. Mira, te vamos a enfrentar a ti para que saques al régimen de Maduro. A ti, John Acuavio. Olvídate de todos los que están ahí y del régimen. Danos la solución para salir del régimen de Maduro. Dale, pues. Ponme la facilita. Febrero del año pasado fue la primera vez que dije esto y la gente se burló de mí. Para eso voy. Ya va. Wender. Wender. Es para que sepan que estas son cosas que yo he respondido a lo largo de los últimos 16, 17 meses desde que aparece Aguaydo y estas son posturas que la gente puede ir y ver que las he sostenido. Entonces, en febrero del año pasado es que yo menciono por primera vez la idea de pagarle a militares. No la idea de estar esperando que los militares se rebelen o se dobleguen. No de invitarlos a un pescado frito en Colombia. No de darles 50 dólares. No, pagarles. Utilizar parte de esos centenares de miles de dólares que han sido recibidos en ayuda humanitaria para ponerlo hacia una ayuda humanitaria. Formar un grupo que sea lo suficientemente grande para poder tomar miraflores. Porque eso es lo más importante. El resto es pura paja. Haces protestas en medio de una autopista, en medio de una avenida y estás a millas, a millas de distancia de cualquier punto de poder del régimen chavista. Por fuera de eso, y lo más importante que sería lo más práctico, es, tú tienes el poder, y por cierto, eso lo dije en febrero porque era antes de que Trump le había dado total respaldo a White. Más adelante yo dije, ahora tienen el respaldo absoluto de Trump. Entonces, lleguen al acuerdo que tengan que llegar. Si van a hacer una intervención, háganla, háganla. Y la única razón por la que yo me opuse y me opongo a la idea de mi intervención es porque no estoy de acuerdo con quién va a quedar en el poder después. Porque si es un gobernante nacionalista, él va a saber qué hacer para poder desprender esos tentáculos que van a estar atados a cualquier acuerdo de intervención. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con la intervención militar? Estoy de acuerdo con la intervención militar si la persona que está encargada de manejarlo en Venezuela es una persona que yo quiero ver en el poder. porque sería la forma más fácil de hacerlo. Y porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, nosotros estamos pagando, nosotros estamos pagando un precio tremendo por actualmente tener en el país a Rusia, a Irán, a Cuba, que se llevan petróleo, que se llevan toneladas de oro. Así que bueno, ese precio lo vamos a pagar de una forma u otra, entonces por lo menos si esto hace que un gobierno nacionalista pueda entrar al poder, entonces efectivamente lo hacemos con Estados Unidos. El problema es que yo no estoy de acuerdo con otra intervención, no una, porque ya hay varias, efectivamente Cuba, Irán, China, etcétera. Entonces yo no estoy de acuerdo con otra intervención militar para meter en el poder a personas que me parecen que son exactamente lo mismo que los que estaban actualmente. Entonces tú ¿estás de acuerdo que se cerra el régimen por el diálogo? ¿Por acuerdo? No, claro que no, yo estaría de acuerdo con que Aguaydo hubiera hecho exactamente lo que yo acabo de decir si él verdaderamente quisiera llegar al poder. O sea, tú me explicarás cómo es que Aguaydo teniendo tanto apoyo, tanto dinero, tanto financiamiento, tantos puntos estratégicos de contacto con otros países no ha podido llegar a un acuerdo para una intervención de un país que ni siquiera tendría que ser Estados Unidos, pudiera ser Brasil, pudiera ser Colombia. Una vez más, estamos hablando de personas que tienen por ejemplo intereses multimillonarios que pudiera estar otorgando a cualquier país por medio, obviamente, nosotros tener tantos recursos en el país todavía. Sí, pero lo que pasa es que una cosa pasa por armar al pueblo y todo eso, pero tú sabes lo que pasa en Venezuela con los colectivos, el FAI, el que medio se revela, ahí está la muestra, mi hermano José Narvadoel, mi hermano Oscar Pérez, Caguaripano, y digo mi hermano porque sé quiénes son, los conozco, los conocí, ¿entiendes? Mucha gente lo sabe y por eso estoy yo ahorita aquí en Chile y mucha gente de ahí, pero cómo el pueblo se puede revelar en Venezuela si sabemos lo que es capaz el régimen de hacer. Entonces, la salida está, el régimen está, porque hay una intervención militar, que salgan esas mierdas a plomo y después, bueno, que se juzgue, que se tiene que juzgar, cadena perpetua, yo estoy de acuerdo con la cadena perpetua, te lo juro, para toda esa basura y para los violadores. ¿Para qué, Wender? Para que nosotros como Estado tengamos que pagarle las tres papas calientes al día y su televisión y su wifi por el resto de su vida. No, pena capital, en una plaza de pósforo. Hay que salir de esa basura. ¿Tú crees que Venezuela no tiene solución? ¿Tú sabes lo que le pasó a Mussolini, Wender? ¿Tú sabes cómo quedó Mussolini? Bueno, Mussolini y los ejecutores en medio de una plaza pública, bueno, lo mataron y después llevaron su cuerpo a una plaza pública y la gente pudo lanzarle piedra y tomates y toda vaina y fue un momento de catarsis nacional porque esto fue una persona que vendió a su país, una persona que entregó a su país y humilló a su ejército, metiéndolos en una guerra para la cual no estaban preparados. Pero, desde ese punto de vista me parece que en Venezuela, por fuera del problema político, que es un problema obviamente muy importante, tenemos el chavismo que está robando, que está destruyendo, que no sabe ser prácticamente, nada, así que sí, efectivamente es un problema bastante grande. Pero por fuera de eso, Wender, ¿no te parece que un problema aún más grande es el problema cultural del venezolano? El problema que ha hecho que los venezolanos por tanto tiempo apoyen a políticos que no solo no tienen su mejor interés en mente ni el de la nación, sino que tienen intereses contrarios al interés nacional y que estas sean las personas más populares año tras año, década tras década. ¿Eso no te parece un problema más grande que simplemente sacar a este grupo para meter a este otro? Porque ese problema cultural sigue estando presente, Wender, sigue estando allí. Porque es que siempre buscamos un profeta, siempre buscamos un alguien que nos resuelva nuestro peo, pero tampoco olvidemos, John, porque mucha gente dice no, que nosotros a veces esperamos que alguien nos resuelva. Eso en parte es verdad, pero también hay que reconocer que ha habido personas, ha habido seres humanos que han querido hacer algo por el país y la gente no ha respondido. Caso Oscar Pérez, caso Caguaripano, caso algunos movimientos, pues con el respeto que se merecen todos los que están ahí, algunos presos, torturados en el exilio, otros muertos. Pero también pasa por lo que tú dices, o sea, que tenemos que tomar conciencia. Mire, mucha gente de la que hoy en día dice que nunca votó por Chávez, yo no entiendo cómo Chávez ganó legalmente cuando ganó más del 80%. A lo mejor tú y yo no votaste por Chávez, pero yo te aseguro un mil por ciento de que a lo mejor tus primas, a lo mejor tus primas, tu tía, alguien relacionado a tu familia votó por Chávez. Si yo voy a un restaurante y yo, y a mí me pitan un plato bien bonito y yo digo, y merga, está barato, y merga, está barato y me lo ponen y yo sé que el plato sabía mierda no me lo como, no lo compro. Yo, coño, yo lo creí, mucha gente creyó en eso. El tema no es por lo que creyeron en Chávez, porque esa no fue la gente que falló. Ellos fueron los que le fallaron y los que confiaron en ellos. Entonces a veces, no que fulano fue Chavista, lo que si no tienen perdón fueron los que son los ministros, diputados, esos son los coño madres. Eso no tiene Luis Ortega, eso no tiene perdón de Dios. Pero hay alguien común y corriente que votó porque creyó, porque yo no creo que la gente sepa que iba a pasar todo esto y iba a votar por Chávez. No creo. Ahora, es imperdonable a los chavistas. Hay un problema con personas que votaron por Chávez y no solo la primera. Yo no tengo problemas con personas que votaron en Chávez hasta su última elección y te explico por qué. Chávez resulta que tenía una forma de vender su narrativa que es magistral. Es una cosa que tiene que ser estudiada. Chávez es uno de los políticos más influenciales de la historia de Venezuela. Es una persona que desde el punto de vista de oratoria era un maestro en su campo y el que nosotros estemos totalmente despegados a poder decir las cosas que son ciertas y que llevaron a que tantos venezolanos como tú bien dices votaran por él es justamente la razón por la cual no resolvemos esos problemas Wender porque hacemos pensar que nadie votó por él. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de que cada día hay más venezolanos que dicen que Chávez nunca ganó ninguna elección que todas las elecciones fueron fraudulentas que ninguna la ganó. Bueno, yo sé pero hay venezolanos que lo dicen y hay muchos venezolanos que dicen que él ganó la primera pero ninguna después y lo dicen ¿por qué? Porque quieren hacer parecer que el error no fue de ellos es simplemente trampa fue injusto fue fraude yo nunca voté por él cuando en realidad sí lo hicieron yo nunca voté por él cuando toda su familia lo hizo todos sus amigos lo hicieron. tenemos burda tenemos 90 conectados por un lado y 5 por el otro tenemos muchas preguntas para ti que te está haciendo la gente unos te admiran otros te metan la madre otros te critican vamos a ver las preguntas que le quieren hacer a John dice por acá danos solución John no queremos más el pasado ¿qué opinas tú? te pregunto por aquí el desconocer del pasado hace que las personas repitan los errores del pasado que llevaron a los problemas del presente desconocer del pasado es una estupidez tremenda Alexo dice Alexo 96 estoy también de acuerdo con Aquaví en que el problema no es solo el chavismo y también es cultural por supuesto dice córtalo Wender dice por acá no aquí libertad de expresión ¿quién se lo va a dar? ¿quién le va a dar la solución a Venezuela? ¿tiene solución Venezuela? pregunta por acá Wender Wender yo tengo una orden de captura del 2014 por lo cual no pude volver a Venezuela más aún en las etapas en las que lo estaba haciendo cada año y yo he pasado los últimos 6 años de mi vida hablando 90% del tiempo sobre el tema de Venezuela si yo pensara que Venezuela no tiene solución pues yo soy un loco pero coño hay que buscar la solución más allá de todo porque es muy fácil criticar a Guaidó sin estar en el pellejo de y ojo vuelvo a repetir la gente tiene una solución a mí me encantaría si ellos me mira si a Guaidó me llamara y me dijera mira tú me has criticado tanto yo te entrego todo lo que yo tengo actualmente y vamos a ver qué haces tú lo hago de inmediato me lanzo a carácter de una vez o sea esta idea de decir qué solución aportas tú cuando yo estoy hablando desde el punto de vista de un ciudadano que no tiene poder alguno es una estupidez las soluciones las tienen que aportar las personas que tienen el poder y cuando no lo hacen personas como yo y tú personas que tenemos plataformas públicas y las personas que nos escuchan el público de esas plataformas tienen que hacer las críticas necesarias para que las personas que actualmente tienen el poder por medio del apoyo público efectivamente cumplan con su deber porque si no qué estamos haciendo Wender qué estamos haciendo le entregamos todo este poder que solía trabajar en un cyber y que no le podía comprar ni siquiera unos zapatos a las evitas y ahora resulta que decimos ay no no podemos hablar de él porque es un hombre valiente que está arriesgando el pellejo qué pellejo Wender cuál era el futuro de Guaidó antes de que le entregaran todo lo que él había soñado cuál era el futuro de él ser un carajo que nadie conocía de verdad no crees que Guaidó de verdad no crees que Guaidó que está viviendo con un régimen el momento en el que le dijeron eres tú el que va a ser presidente de la asamblea nacional eres tú el que va a tener el número de teléfono de Donald Trump tú piensas que él dijo ay no bueno esto lo hago únicamente porque es mi deber cívico por favor tú de verdad que Juan Guaidó está en contrapase con el régimen no no lo dije en el video previo va a ganar a los reales y después se va a ir a vivir a Londres a París con los reales y va a estar con su cara bien lavada por ahí y nadie lo va a juzgar tú crees que de verdad si 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 Juan Guaidó está jugando con todo esto y nada más para ser real los Estados Unidos lo van a dejar en paz le van a decir mira nosotros tuvimos compromiso con usted hicimos esto por usted al compañero de su país y usted lo resolvió usted se metió en verga con nosotros le va a decirlo de Estados Unidos así que va a tener que asumir su responsabilidad el último video que hice expliqué justamente esta postura dije que yo no pienso que Guaidó sea un cómplice del chavismo dije que yo pienso que Guaidó actualmente tiene mucho más beneficio potencial de ser presidente real de Venezuela que de simplemente ser un Capriles 2.0 que desaparece en el éster después de esos dos años de popularidad pero ¿sabes qué? las personas que lo rodean Wender las personas que están en su grupo muchos de ellos efectivamente son cómplices del chavismo o muchos de ellos fueron cómplices del chavismo ¿para dónde cae la moneda? ah bueno si es el chavismo resulta que yo hago lo que hizo por ejemplo el carajo este de Acción Democrática o el carajo del partido el que tomó las riendas de la asamblea creada por el chavismo bueno esa clase de gente está haciendo una apuesta está apostando yo pienso que el chavismo va a durar más tiempo y en ese tiempo yo voy a poder aprovecharme mucho más de ser un aliado del chavismo que de ser un opositor o yo pienso que la oposición va a llegar al poder y si yo me alineo al chavismo yo no voy a tener el potencial ingreso y beneficio que pudiera tener de participar en un nuevo gobierno opositor la mayoría de los políticos que están en el grupo interno de Aguayo simplemente están haciendo esa apuesta ¿yo tú aspiras a ser presidente? pregunta mucho la gente claro gobernador una vaina no me lanzo ahora alcalde en Venezuela eso es totalmente relevante siempre lo ha sido mira Capriles Capriles es uno de los alcaldes de los gobernadores más populares del país y qué es lo que pasaba todo el tiempo haciendo Capriles estaba de gira por todo el país tratando de ser presidente ¿por qué? pues porque la gente en Venezuela los políticos en Venezuela saben que el único puesto que tiene un poder real es de ser presidente el resto es una bladera de paja los diputados que van y juegan metras en la asamblea hablando si vamos a aplicar esto vamos a hacer esto no hace un coño la madre no hace nada el poder lo tiene el presidente y en Venezuela esto ha sido cierto desde hace décadas y décadas desde hace generaciones John dice puro criticas y no da solución te dicen danos solución te pregunto Repito literalmente tengo docenas de horas hablando sobre los problemas más importantes de Venezuela pero el argumento de decir dame una solución cuando yo no tengo el poder para poder implementar esa solución es ridículo es como que mira toca ese aro de basquetbol y resulta Wender que tú midas 50 centímetros el que yo te diga que lo vas a poder hacer aun si me dices bueno para yo poder tocar el aro lo que tengo que hacer es correr muy fuerte y tengo que sacar y tengo que estirar el brazo tienes que tener la capacidad de implementar la solución si tendrías que darle tres recomendaciones a Juan Guaidó ¿cuáles serían? dale el puesto a otra persona a Guaidó entrega ese puesto entrega ese puesto a Guaidó tú eres chavista capitalista no, no, no no, te estoy preguntando de verdad tú eres chavista no, verdaderamente soy comunista pero tremendo me encanta Hegel Smart es una cosa tengo el manifiesto comunista miren deja la ironía de par de par de par de par nada más lo oculto con esto para que la gente no me llame chavista cuando estoy leyendo en el tren deja la ironía porque después la gente se arrecha deja la ironía a ti le interesa bueno si una persona es tan estúpida como escuchar siquiera media hora de mis palabras o por lo menos 10 minutos de las mismas y pensar que soy comunista pues que lo piensen no tengo ningún problema que no sé mira yo recueltamente digo que el chavismo que Diosdado yo a veces etiqueto a Diosdado que me bloqueó en Twitter pero antes lo hacía y le decía mira Diosdado ya es el 15 no me has entregado los arreglos de petróleo vale ¿qué pasó? bueno a mí también no me dice que me paga Luis Ortega Díaz la gente me dice lo que bola un día me dice que me paga Diosdado tú sabes que Diosdado me ha tirado en su programa ya tres veces con mi cara mi nombre mi ubicación puedes verlo en YouTube mira entonces un día me dice que me paga Guaidó otro día me dice que me paga Diosdado otro día me dice que me paga Luis Ortega Díaz te lo juro una verga loca yo le digo verga me están estafando porque no he recibido esa plata de ninguno mira tú sabes que es sabroso mira Wendel ya me vas a disculpar tú serás tarifado de Diosdado y de Luis Ortega pero yo soy intercontinental Wendel yo soy tarifado no solo del chavismo sino del G2 y también de el Ayatola en Irán el Ayatola en Irán me vivía unos tobos llenos de pistachos unos nueces excelentes verdaderamente te estoy oyendo ahora que el programa de John Guaviva que fue mi gente de John Guaviva y en esta oportunidad ya pensé que ibas a entregar el programa que ibas a hacer como lo que tiene que hacer a Guaidó y entregar el puesto pero dale mira no me respondiste te corté dame tres soluciones tres consejos que le tengas que dar a Juan Guaidó para ayudar ayuda a Guaidó a salir del régimen dale tres consejos yo no quiero ayudar a Guaidó coño ayuda al país tú votaste por Chávez Wendel ajá claro votaste por Chávez sí sí voté en su momento yo voté por Chávez bueno estaba esperando que dijeras que no para poder hacer una analogía pero vamos a asumir que tú dijiste que no votaste por Chávez si ese fuera el caso yo te diría que si tú apoyas a Guaidó actualmente pues tienes la oportunidad de hacerlo porque a Guaidó es exactamente lo mismo que era Chávez antes de ganar la elección la primera vez exactamente lo mismo Wendel escucha los discursos y las entrevistas de Chávez Chávez hablaba de respeto a la propiedad privada del capitalismo del libre mercado Chávez era exactamente lo mismo que es igual hoy en día y resulta que llegó al poder y ahí es cuando se volvió un socialista radical pero él entró al poder por medio de decir claro vamos a respetar el sector privado claro el capitalismo es la mejor forma de manejar la economía coño yo pero mi viejo pero no me respondes la vaina bueno dame dame a mí dame a mí a Wendel marisco el tornillo vamos a suponer coño por medio de las personas en Venezuela recapacitar empezar a pensar en por qué las cosas que han pasado en Venezuela a lo largo de las últimas generaciones han ocurrido por qué Venezuela en algunos momentos fue tan grande y después fue tan bajo fue tan destruido por medio del aparato político venezolano cuando la gente se dé cuenta de eso es que podemos tener un cambio hasta ese momento las personas van a seguir votando por personas que a mi parecer son exactamente lo mismo que el chavismo y por ende yo nunca voy a decir bueno es una solución que metamos este tipo porque por lo menos no es el chavismo no, así no funcionan las cosas si una persona no es diferente a la alternativa yo no voy a apoyar a esa persona venga pero tú estás mira bueno tú estás escoñatando y criticas a la izquierda pero tú eres tan radical como los de izquierda pero en el otro extremo entonces tú no no, la solución pasa pero no damos la solución pero nadie en Venezuela está capacitado te digo coño si no es Guaidó entonces a quién supongamos ahorita me acabas de decir que coño dale el puesto a alguien es que no hay nadie entonces después te pregunto si qué consejo le das a Guaidó que le dé el puesto a otro entonces ¿a quién es ese otro? ¿quién es ese otro? bueno, por ejemplo a mí o cualquier representante nacionalista del país que hay varios el problema es que ninguno ahora sí me jodiste tú es que legalmente y solucioné entonces a ti tú solucionas el peor en Venezuela yo quiero ser presidente de Venezuela yo pienso que ese es mi deber cívico eso es lo que estoy trabajando para lograr entonces por medio de si tú me preguntas qué pienso que debería hacer a Guaidó entregar el poder a una persona nacionalista en el país que las hay las hay el problema es que tú no conoces ninguna el problema es que yo estoy seguro ¿quién es nacionalista en Venezuela? y más a nombrar personas que nacionalistas no tienen absolutamente nada personas que pasan día tras día pidiendo intervención de otros países no hay no la conozco de hecho la gente tiene un error la gente ha creído históricamente que el chavismo ha sido la única izquierda que ganaba en el país y resulta que no se han dado cuenta que en Venezuela toda la vida han mandado a la izquierda toda la vida porque mira Acción Democrática y Compaix que son los dos partidos que toda la vida históricamente mandaron a Venezuela son de centro izquierda son socialistas entonces la gente en Venezuela nunca ha mandado a la derecha jamás y nacionalista menos ni de centro derecha ni de derecha ni nacionalista en Venezuela Juan Vicente Gómez claro en su momento pero ahorita en los tiempos modernos claro en los tiempos modernos de la democracia Acción Democrática Copey pero la gente cree de verdad de verdad yo le digo mire señores yo no sé si la gente estaba enfermista le dio menijista y no sé o no se recuerda o no lee pero en Venezuela jamás bueno en los tiempos modernos ha ganado la derecha siempre ha sido centro izquierda movimientos socialistas de centro izquierda Acción Democrática ¿tú eres izquierdista entonces? ¿tú eres izquierdista? no no mira te voy a decir una vaina John tú sabes que cuando yo voté por Chávez porque fue tú sabes que uno tenía el concepto no aquí tiene que meter un militar de hecho caímos en el error porque teníamos el concepto de que Pérez Jiménez como fue militar le puso carácter a la vaina y creímos que Chávez podía hacer eso pero en una acción socialista igualdad de condiciones eso creí yo cuando yo me meto en la vaina que yo digo ¿qué vaina es esta? es todo lo contrario tú me estás entendiendo y de ahí es que uno viene a corregir el error pero yo aprendí siendo chavista cuando estuve en el chavismo voté por Chávez que el comunismo el socialismo la izquierda es mierda atraso subdesarrollo basura y necesité estar allí para aprender eso para darme cuenta claro después que yo reaccioné a mí me encanta el capitalismo me gusta la cosa buena me gusta ganar mini vaina que nadie me regale un coño y que sencillamente el capitalismo es el desarrollo del mundo se mueve con plata el mundo se mueve con plata el capitalismo es una pequeña parte de la izquierda Wender especialmente en las épocas actuales el capitalismo es una pequeña parte de la izquierda la izquierda tiene por encima de cualquier otra cosa el cambio cultural y demográfico de la nación porque la izquierda es más inteligente en ese aspecto que la derecha ¿sabes por qué? más asturto si eso mientras que la derecha está pensando en hay que mejorar la economía para tener mejores números de empleo mejores números de PIB este año y de esa forma poder decir miren esto es lo que hicimos la izquierda está pensando hay que cambiarle la mente a la población para poder permanecer en el poder nosotros década tras década tras década porque las personas jóvenes actualmente están siendo adoctrinadas en universidades van a terminar votando por la izquierda porque los inmigrantes ilegales que están dejando pasar van a terminar votando por la izquierda porque las personas de grupos de minoría como los de Black Lives Matter van a terminar votando por la izquierda los demócratas y los izquierdistas en países como Estados Unidos ellos asumen lo que es el problema más importante del país es resolver de qué lado cae la moneda desde el punto de vista cultural y social porque si tú logras eso tú vas a tener no solo el poder por cuatro años o ocho vas a tener el poder de forma generacional entonces mira estamos en países como Estados Unidos y para allá es donde estuvimos desde hace décadas en Venezuela ¿entiendes por qué Venezuela en tal caso a menos de que exista un cambio ciudadano un cambio de la persona venezolana y de su mente no va a ocurrir un cambio drástico que vaya a ser que nosotros nos sintamos verdaderamente orgullosos de que Venezuela esté cumpliendo su potencial y por eso es que yo no voy a apoyar a personas que yo pienso representan exactamente lo mismo de lo que yo me quiero deshacer en el país yo a propósito bueno se te respeta tu opinión mira a propósito de todo esto tú sabes que en el transcurso de esta semana en Europa y por supuesto en la Unión Europea y los países bajos y en Londres por cierto Inglaterra van a definir sobre el oro de Venezuela a quien entregárselo tú has escuchado algo por allá en los medios de comunicación de a quien le van a entregar el oro y van a reconocer si a Guaidó o a Nicolás Maduro y que tú crees que se puede hacer o que van a hacer bueno esto bueno esto me parece que sin importar que nosotros no queramos que ni el chavismo y en mi caso ni el mudismo ni a Guaidó tenga sus garras sucias en nuestra riqueza nacional que de por sí ha sido tan tan malgastada tan robada a lo largo de los años eso no cambia el hecho que lo que está haciendo el Banco de Inglaterra es verdaderamente reprochable porque el Banco de Inglaterra tiene un historial de tener acuerdos perfectamente efectivos con dictadores de países como Tunés de países como Ghana de México países sumamente corruptos Romanía y no tiene ningún problema en entregar su oro pues resulta que en este caso ellos saben que debido a que no existe legitimidad por parte del chavismo y que existe este escenario en el que hay efectivamente dos presidentes de un país aun cuando uno efectivamente no tiene esa legitimidad y es simplemente la persona que está usurpando el poder pero debido a esto el Banco de Inglaterra sabe nosotros podemos mantener ese oro y podemos utilizar la excusa de que no lo podemos atraer porque no sabemos y queremos asegurarnos de que ese oro va a las manos correctas no ese oro tendría que ir al chavismo desde el punto de vista legal el oro tendría que ir al chavismo ahora ¿sabes qué hace el Banco de Inglaterra durante el tiempo en el que ellos están manteniendo ese oro? están ganando interés porque ese oro lo prestan ese oro lo utilizan para respaldar por ejemplo transacciones futuras los ETFs que se utilizan muchas veces en justamente el mercado especialmente actualmente que vemos que las personas están apostando más a futuro que lo que está pasando actualmente entonces bueno ellos están ganando su plata a base de eso ahora si tú me preguntas personalmente en este escenario yo prefiero que el Banco de Inglaterra se lo quede por los momentos porque ¿de qué forma garantizas tú que a Guaidó teniendo esa plata nosotros vamos a tener transparencia cuando ni siquiera montos tan pírricos tan pírricos como el millón de dólares que fue recolectado en el supuesto concierto menos de eso ni siquiera eso hubo transparencia de dónde fue a parar tú le confías 31 toneladas de oro a Guaidó Wendert John sí bueno lo que pasa es que la gente cree que esa plata se la mandan a Guaidó y Guaidó tiene una gaveta en la casa y saca la plata claro 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 ¿qué has hecho tú John más allá de criticar a Juan Guaidó y a todo el que se te atravese por el medio pero no tanto hacia el chavismo por algún venezolano en tu vida ¿qué has hecho? o por Venezuela o por Venezuela por Venezuela o algún venezolano porque yo tengo capacidad de hacer por Venezuela bueno yo cuando tenía 16 años tenía una fundación sin fines de lucro que daba dotaciones deportivas de equipamiento a personas en barrios yo abría academias de fútbol freestyle y enseñía a muchas personas sin cobrar por ello muchas veces después de eso cuando yo me mudé y empecé a mi empresa en Inglaterra empecé a contratar principalmente venezolanos y le di empleo en un momento 52 personas que estuvieron trabajando para mí en un solo momento y muchas de estas personas terminaron pudiendo con medio de ese dinero que yo le estaba pagando por hacerme estos trabajos pudiéndose mudar a países como Argentina Colombia México entonces estas son personas efectivamente que a base de estos ingresos pudieron mejorar su vida así que sí yo pienso que he hecho algo por algunos venezolanos pero es algo diminuto lo que yo pretendo hacer en el futuro es lo más importante y para eso efectivamente estoy utilizando las plataformas que utilizas tú para tratar de entregar mi mensaje porque una vez más yo pienso que esto es lo más importante actualmente es que las personas empiezan no solo a escucharme a mí empiezan a escuchar a las personas que vinieron mucho antes de mí y tenían muchas de las posturas que yo tengo escuchen los discursos de Renio Tolina empiezan a entender por qué Renio Tolina decía cosas como yo resiento el que un líder extranjero nos diga a nosotros por dónde es el camino porque resulta que lo han estado haciendo por generaciones Wender por generaciones porque no hemos tenido representación nacionalista del país hemos tenido personas que han vendido al país a intereses extranjeros bueno entonces los dirigentes nacionalistas no sabían hacer el trabajo y la ciudadanía no sea nacionalista no vamos a tener la Venezuela la cual todos nosotros soñamos entonces el problema entonces el problema es que los que son nacionalistas no han sabido hacer el trabajo de convencer a la gente que cosas que se han hecho el socialismo totalmente lo que no han hecho el trabajo son los nacionalistas John claro está difícil porque a mí me parece increíble que esto sea una competencia Biden es una persona que está senil Biden está senil Biden ni siquiera recuerda quién es cuando despierta por las mañanas no sabe dónde está confunda a su hermana con su esposa Biden es una persona que está empezando la senilidad tiene Alzheimer tiene algún tipo de problema pero esto es evidente esto es evidente me parece ridículo que sea siquiera una competencia entre Trump y Biden pero esto muestra la enorme cantidad de personas que odian a Trump de una forma totalmente ciega que no les interesa pruebas objetividad que la persona que estén apoyando sea mejor simplemente les interesa hacer lo que personas como tú Wender hacen que es apoyar a una persona aun cuando esa persona es terrible únicamente porque odias a la persona que está en el poder actualmente ¿ves por qué es un problema Wender? ¿ves por qué no deberíamos hacerlo los venezolanos? cuando nosotros podemos ver que eso exactamente es lo que ocurre con millones de personas en Estados Unidos que apoyan a un viejo senil un viejo mentiroso y corrupto ¿por qué? porque odian a Donald Trump porque quemaron a Donald Trump es una vaina loca o sea es una vaina de estúpido que nada más por llevarle la contraria apoyan al otro por joder nada más porque le cae mal ahora el apoyo de Donald Trump a Juan Guaidó ¿estás de acuerdo con eso? bueno me parece que desde el punto de vista de interés de Trump tiene sentido y desde el punto de vista de Al Guaidó pues Al Guaidó se ganó el juego de la papa caliente de las sillas musicales así que no tengo ningún problema con que Al Guaidó haya estado en el poder en el lugar en el que está mi problema es que no haya hecho nada con ese poder Wender ¿tú no crees que este año Venezuela va a ser libre? no creo Wender Wender hay un sujeto que se llama una pregunta simple marico dime sí o no y ya es que tengo que poner un ejemplo porque me hace recordar a Lester Toledo ¿sabes quién es Lester Toledo? claro en el 2017 2016-2017 tuvimos una conversación y ese tipo dijo yo apuesto todo yo apuesto mi historial político a que para el final de este año tenemos un gobierno opositor y allí quedaron esas palabras Wender si yo tuviera la capacidad de saber lo que va a pasar desde el punto de vista si va a salir el chavismo o no si va a haber intervención o no pues yo haría con esa habilidad una apuesta y me gano el quino rapidito o acaso tú no agarramos esa bola cristal soamos la bola cristal y nos dice mira apuesta en el 5 entonces yo no voy a hacer ese tipo de apuestas porque resulta que año tras año muchos venezolanos pensaban que este sí este sí es el año este sí es el mes este es el momento y te vamos mirando al cielo como unos pendejos entonces yo prefiero contar la plata cuando la tengan en la mano no cuando me la prometen claro bueno lo que pasa es que no se trata de que uno esté apoyando a Guaidó o el tema se trata de que uno tiene que mantener la fe y la esperanza y de luchar por la libertad del país mira yo de adiar independientemente que suene que suene mire yo conozco mucha gente yo bueno muchos de mis seguidores lo saben de hecho lo ha corroborado mucha gente y no me gusta hablar en primera persona pero yo conozco mucha gente de la resistencia verdadera de armas porque estaba ahí adentro y ellos han hablado y han sacado comunicados diciendo ciertamente si esto a mí yo me acuerdo que me atacaron muchísimo huevón cuando cuando lo de Oscar Pérez hasta se burlaban hasta que hubo gente que de verdad estuvieron y dijeron mira esto es verdad y no es que Oscar Pérez sino que yo sé la calidad de gente que era este carajo y lo que quería hacer por el país y mucha gente no le paró bola le dijeron payaso actor pagado y yo me moría de la rechera porque yo se me quedara real y estaba calladito entonces resulta ¿sabes lo que no entiendo? te contradices al inicio de la conversación tú dijiste pero ¿cómo esperas que la población haga algo si ellos no tienen armas? entonces ¿qué exactamente es lo que tenía que hacer la población para ayudar a Oscar Pérez? Wender te pregunto Oscar Pérez es una persona que aún si nosotros creemos que él tenía las mejores intenciones en mente es una persona que hizo todo mal Wender ¿o acaso me vas a decir que es su estrategia? estoy por aquí y voy a pasar mestras, mestras, mestras mestras, mestras las cosas se hacen Wender las cosas se hacen te voy a explicar te voy a explicar yo te voy a explicar tú sabes que el régimen mucha gente critica eso que hacía Oscar y de hecho aprendimos de eso y hemos hablado con algunos hermanos de resistencia sobre ese tema el tema de por qué Oscar hacía esos videos era justamente porque como el régimen y mucha gente decía que era falso que era mentira él necesitaba decirle a la gente que era verdad que coño que creyera claro era un riesgo y tan riesgo fue bueno porque fue vendido fue filtrado con el tema de los radios que llegaron de Estados Unidos y tal eso es otro cuento que ya yo lo he echado en otro cómo fue quiénes lo volvieron el tema es que él lo hacía para animar a la gente y que viera para que cuando emergiera el momento que ya estaba dándose la gente saliera a apoyar marisco y la gente no hizo entonces qué pasa que si no lo decíamos en las redes y él salía de repente entonces nadie iba a saber qué era si era de verdad si era del régimen si era compuesto y ese riesgo que se tomó ok entonces vamos a estar claros tú apoyas que la ciudadanía salga desarmada a tratar de tumbar al régimen chavista verga sería muy cómodo de mi parte decirlo desde Chile y Wender por cierto esa es una cosa que agradezco que lo hayas dicho porque es totalmente mi postura si a mí me preguntan si yo estuviera en Venezuela y yo no me pudiera ir y yo tuviera que ver a mi familia sumida en la miseria y la pobreza es probable que yo hubiera hecho algo pero todos pueden decir Acuaviva pero tú eres un hablador de paja tú vives cómodamente y sí yo soy un hablador de paja desde ese punto de vista y por eso es que nunca he dicho a las personas que salgan a las calles muchas veces he dicho lo contrario he dicho no se expongan el peligro cuando ustedes no están armados no se paren frente a las caquetas porque si no les pasan por encima entonces desde ese punto de vista ni tú ni yo porque asumo que tú estás por fuera de Venezuela ¿cierto? ni tú ni yo podemos decir ni tú ni yo podemos decir sí debería ser que los venezolanos salgan y se maten con el chavismo y que haya una masacre pero que por lo menos obtengamos la libertad porque pienso que ni tú ni yo nos vamos a lanzar a Venezuela a estar dentro de esa masacre ¿verdad? por eso es que este tipo de postura es sumamente difícil decirlas por personas como nosotros sí, sí o sea ojo yo te voy a decir una vez nosotros luchamos desde que estamos en Venezuela o sea yo cuando me rebelé al régimen me rebelé estando en Venezuela yo no esperé estar aquí en Chile ni en España ni en México aquí o sea yo estuve ya y el tema como yo mucho y el tema es que ok pero si de verdad la dirigencia política quisiera hacer algo llamar a las calles pero ellos al frente e ir a Miraflores a las gobernaciones porque mira que John un millón de personas frente a una frente a Miraflores no es cualquier cosa independientemente de que los estén armados es diferente pero que los dirigentes políticos que se hacen llamar que están luchando por la libertad de Venezuela asumieran el frente de eso el frente de batalla exacto ¿y por qué no lo hacen Wender? esa es mi crítica esa es mi crítica esa es mi crítica mira mucha gente aquí sabe John que yo he tenido conversaciones con el presidente Juan Guayo y con parte de su equipo porque bueno por una cosa y otra amigos nos conocemos pero también le he echado su coñazo y mucha gente ha escuchado notas de voz y cositas por allí pero y nos dicen que hay una estrategia que demos chance que nos da seguridad de que este año vamos a seguir del régimen por un lado y por el otro no puedo dar detalles por lo que me dicen porque si no me van a decir coño pero estás diciendo vaina que tal y mucha gente sabe John yo no sé si tú lo sabes mucha gente sabe que yo he adelantado cositas y las he dibujado que al otro día o a los dos días salen y a veces también han dicho coño ¿tú cómo cargas el filtrato? ¿de cómo sabías eso? ¿entiendes? o coño bueno independiente pero es para que la gente sepa por dónde viene la cosa y y es verdad la gente coño se desespera chamo marisco y no creen en Guaidó pero a mí lo que me dicen me dicen la gente del presidente de Juan Guaidó y de otras partes amigos que uno tiene en Estados Unidos bien me dice bueno va a venir el coñazo duro yo sé que esto tenemos años escuchándolo yo lo sé también estoy mamado ¿tú crees que la gente a mí no me ataca cuando yo digo que vamos a salir eso? a mí me ataca ay ya vienes tú a hablar de lo mismo que sí que ya vamos a salir hasta cuándo que tal pero marisco yo hasta el último momento de mi vida no pierdo la fe y seguiré peleando por la libertad de mi país con las redes sociales mandando recursos ayudando por aquí ayudando por allá x nosotros solo sabemos lo que estamos haciendo aparte que independientemente individualmente sé lo que está haciendo la verdadera resistencia te estoy hablando armado te estoy hablando en tal caso ¿por qué te molesta que yo critique a Guaidó si tú tienes información interna que dice que este año va a salir el régimen el año pasado yo dije eso mismo te voy a decir una vaina y el año pasado yo tuve una discusión con parte del equipo del presidente y tuve coñazo porque el año pasado estaba planteado para la serie del régimen mira te voy a decir una vaina yo el 30 de abril no era el 30 el primero de mayo era el coñazo y se adelantó para el 30 de abril eso no era mentira ni para salir de Leopoldo López la gente está creyendo y ojo yo no soy amigo ni hermano ni me defiendo a Leopoldo López por el contrario tengo diferencias con él pero el 30 de abril era el coñazo que se nos echó para atrás una gente que tenía que responder y no respondió es otro pero pero a mí me consta que ese día se iba a tirar el coñazo no era para que porque si era que Leopoldo quería salir ¿para qué coño iba a salir a retratarse? si la vaina iba a ser un fracaso se iba y listo punto pero mucha gente estaba comprometida militares no asumieron que esperar en noviembre se planteó el otro coñazo y resulta que a última hora ya me dirá cuida con esto porque sabíamos que estábamos había un pelito por ahí infiltrado y la vaina iba a ser un fracaso y se cambió aquello que Guaidó dijo vamos para la calle sin retorno y después se fue a cantar el himno nacional a la embajada de Bolivia mucha gente no sabe por qué se cambió la vaina para allá y me echaron coñazo y me echaron coñazo ¿sabes por qué ninguno de los candidatos en su tiempo que han pasado a ser representantes de la oposición política venezolana ya sea a Leopoldo Capriles o ahora a Guaidó ¿sabes por qué ninguno de ellos ha estado dispuesto a decirle a la gente que vaya a Miraflores? porque ellos se escudan ellos se escudan bajo el manto de ser demócratas y diplomatas que no lastiman a nadie que no quieren a nadie pacifistas y come flores ¿sabes por qué? porque eso los beneficia desde el punto de vista la opinión de la comunidad internacional porque de esa forma ellos pueden aparecer en los discursos de la ONU de la paz hablando nosotros recibimos con las manos al aire por eso es que lo hacen cuando ellos le dijeron a las personas que salieran con las palmas pintadas de blanco al aire ellos estaban esperando tener las imágenes y los videos de personas siendo fusiladas con las manos al aire para poderlo mostrar para poder hacer su propaganda política cuando murieron personas como Neomar Lander ellos estaban deseando que esto ocurriera porque tan pronto pasó imprimieron su foto en una camiseta empezaron a poner su foto en afiches voluntad popular por debajo utilizan a la gente de aparato propagandístico porque no están dispuestos porque no tienen la valentía ni el coraje de decir vamos a hacer un decreto de guerra a muerte de la misma forma que se hizo en la etapa en la que obtuvimos nuestra libertad vamos a volverlo a hacer que las personas salgan a la calle los que están dispuestos a morir por tratar de obtener la libertad que lo hagan y los demás que se queden en casa los que quieren salir nada más para tomarse fotos o para estar en la marcha para decir yo fui que se queden en casa ningún político opositor está dispuesto a hacer eso son unos cagados unos cobardes y por ende lo único que les queda es esperar hay pobres militares que vengan y nos ayuden por favor a ver si se doblegan estos militares por favor estimado amigo militar a entrar año año tras año esta paz amigo militar amigo militar militar yo sé que tú eres bueno Wender tú pareces un militar así que siento que estoy hablando con uno yo sé que tú eres bueno yo sé que tú eres una persona que tiene el mejor interés estos son los coños de sus madres que han estado robando abusando violando matando por años utilizando esas armas que tienen para atormentar a la población marico para tratar de hacer parecer que esta gente es buena y simplemente estaba esperando yo no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo eso mira marico a mí me impacta y me sorprende tu nivel de pesimismo marico de 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 que no le crees ni confías en nadie tanto tiempo tienes tú con la venezuela no estás hablando de una venezuela que está por allá en los países escandinavos yo estoy hablando de venezuela que tiene Colombia no la venezuela que quiero la misma venezuela tú no puedes ser nada más que pesimista con lo que está pasando actualmente Wender porque yo no creo en pajaritos preñados Wender yo creo en lo que está en mis manos yo creo en lo que yo veo y yo siento que es real si una cosa me parece falsa si una cosa me parece hipocresiva claro soy creyente pero si no lo ves ¿cómo vas a creer en él? una vez más porque la única cosa en la que tú deberías tener fe ciegamente es en tu creencia religiosa y Aguaydo no es mi líder religioso él no es mi mesías lo sé que es para muchos venezolanos para mí no lo es Trump no es mi mesías tampoco Dios es Dios y el Dios tiene fe porque la característica de la fe es que no lo puedes comprobar porque si tú tienes forma de comprobar que la fe existe por medio de que Dios es real ¿de qué valor tiene la fe? el valor de la fe es que tú no puedes comprobar que Dios existe por eso tienes fe en que sí existe totalmente yo tengo fe en que este tipo no me va a violar estoy caminando por un callejo en oscuro a las 3 de la mañana y tengo un pocotón de dólares en mi bolso y yo y tengo fe que no me van a robar por favor no marico pero yo lo que te digo es que yo no puedo entender yo no te voy a decir una vaina yo sí soy optimista y no porque yo soy el jueguito de tría no que sepa mucho porque yo soy X yo no soy un coño pero te voy a decir una cosa yo sí mantengo mi fe y mi esperanza en la libertad de Venezuela y ojo así como tú yo me la lucho yo me la lucho yo me la lucho llevándole ánimo entusiasmado a veces te dicen vende uno déjale decir la lucha es ridículo Wender es ridículo ni tú ni yo luchamos por un coño a la madre deja de hablar paja Wender nosotros nos sentamos ¿verdad? ponemos el micrófono aquí y hablamos no estamos luchando no estamos arriesgando nada así que no hables paja no hables paja mira Marico nos quedan 20 segundos que lo único que hacen es grabar videitos para subir las redes sociales o poner tweets y dicen yo estoy luchando por la libertad de Venezuela y sigue creyendo no se está pendiendo la lucha la lucha no es por redes sociales nada más no es crítica nada más mira se está acabando el tiempo para ver tu fusil vamos a mostrar los fusiles entonces coño pero tú no das 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 cuánta mierda